Hola muy buenas a todos, soy Dipper y como ya dije en el ultimo video, ultimamente ha cambiado mucho el juego de Shadowverse y los mazos ha costado un poquito equilibrarlos, asi que voy a empezar a partir de hoy a mostrarles poquito a poco algunos mazos que se me van ocurriendo o que veo que funcionan con las cartas que tengo no tengo demasiadas cartas por lo que no puedo hacerme el mazo que esta rotisimo de Dragoncraft pero os voy a mostrar otras alternativas para poder jugar, vamos alla el primero de los mazos que os voy a mostrar es el mazo de Forestcraft es un mazo bastante equilibrado y de un coste muy reducido y vamos a ver como funciona primero de todo tenemos a la Water Fairy, es una criatura de coste 1, esencial en cualquier mazo de haditas porque cuando muere te pone un gana en la mano llenándotela y haciéndote que vas a tener seguro el siguiente turno no te vas a ganar un turno sin poder jugar si esta es tu primera carta además hay muchas mas opciones, como por ejemplo el Fire Circle es uno de los mejores turnos 1 de este mazo porque si tu lo juegas en ese turno, en el próximo vas a tener 2 hadas de coste 1 para poder ser jugadas gastando todo el mana y llenando la mesa con las criaturas es la jugada mas eficiente, pero hay otras opciones y vamos a verlas como por ejemplo sería la Elf Child, esta criatura viene muy bien cuando vas segundo y el mazo rival es un mazo que puede jugar en turno 1 por ejemplo normalmente Dragon Craft no es destacado en turno 1 igual que Shadow o tienen muy pocas cartas que pueden funcionar incluso Heaven Craft pero en cualquier otro mazo como por ejemplo otro Forest Craft o un Blood Craft esta criatura puede hacer reducir muchísimo la defensa de una criatura aleatoria y en los turnos iniciales al poder solo jugarse una criatura por costes entonces esto puede hacer que incluso matas a una criatura bastante buena para esos turnos en los que te empieza a picar y no hay evoluciones para poder contrarrestarlo todo esto viene también con la Nature Witness esta carta lo que hace es que nos devuelve una criatura y robamos cartas profundizando en el mazo y haciendo que podamos volver a jugar a esta Arquerita cosa que nos puede ayudar a hacer un Burst considerable a cierta criatura o incluso devolvernosla, jugarla otra vez y tener un daño extra más la evolución de esta propia criatura también tenemos otra carta que es nueva de esta expansión que es el Airborne Barrage es exactamente lo mismo que la anterior pero en lugar de robar una carta hace daño a una criatura es muy buena porque el objetivo lo designas tú y cumple la misma función además el coste es lo más importante porque tú la función que quieres tiene que requerirte muy poco coste ya que sigues teniendo el combo de OTK ¿y en qué es el combo de OTK? pues el combo de OTK es nuestro querido Rhinoceronte el Rhinoceroge esta criatura que la conoceréis todo el mundo que haya jugado alguna vez a Forestcraft que es uno de los mayores finisher porque siempre que hayas jugado cartas antes en ese mismo turno gana un más uno o más cero por cada carta jugada y tiene tormenta pudiendo hacer unas hostias brutales y como tiene tormenta podrá volver a pegar aunque ya haya sido jugada en ese turno ya haya pegado porque volverá a entrar y cuenta para el juego como una criatura nueva haciendo que cada escala de vuelos con estas otras dos cartas tenga una función importantísima todo ello necesita muchas cartas de coste 1 o similar para poder hacer el crecimiento del Rhinocerge y para eso está tanto el Fair Circle como la White Day Fairly o incluso esta carta coste 2 un 1-1 y te pone dos hadas en la mano es prácticamente como el Fair Circle pero dejando donde una criatura 1-1 en mesa a cambio cuesta uno más otra de las cartas que haría que este mazo sea tan eficiente sería esta una de la carta de coste 2 que es un 1-3 ya por solo la defensa que tiene y el turno en el que se juega es una carta que va a ser un poco complicada de ser matada y va a poder estar en mesa matando cosas pequeñas o haciendo los poquito a poco daños que esto nos va a venir muy importante para una carta que voy a mostraros después y además hace que una de las hadas en tu mato pase a costar 0 haciendo de que puedas jugar en el turno del Rhinocerge una carta extra todo ello tengamos en cuenta que tenemos también protectores como no debería ser de otra forma que sería Elf Liza esta es un 2-2 por coste 2 con una evolución completa es muy buena solo por estadísticas pero además al ser jugada pone una especie de escudo a todas las criaturas que tú tengas en juego haciéndolas inmunes a todo tipo de daño de hechizos y efectos pudiendo proteger incluso el Rhinocerge un turno completo a no ser que lo estampen con criaturas ahora tenemos ya alguna cosita nueva que sería Fita Fita es igual que la anterior 1-2-2 por coste 2 con una evolución completa pero siempre que esta criatura se vea potenciada en ataque o en defensa por hechizos o habilidades robas una carta ayudándote a profundizar muchísimo en el mazo y siguiendo con el tema de que tenemos muchas hadas aquí tenemos uno de los talismanes más importantes porque tú al jugarlo te proporciona dos hadas directamente en la mano y durante dos turnos hace que todas estas criaturas cuando ataquen si hacen activado el clash primero pegaría uno de daño a esa criatura y después saldría en el combate real pudiendo limpiar a los despachos o aniquilando cartas muy tochas que ya hayan sufrido daños haciendo también que todas las hadas 1-1 sean en realidad 2-2 en dos ticks de daño muy importante para poder aniquilar a bichotrones y pasamos ahora a una de las cartas que me parece la más bestia el son el arpa esta carta me parece brutal porque ya de por sí por coste 2 te pone dos hadas en la mano pero además le da más 1-1 si al menos has jugado dos cartas en este turno teniendo en cuenta que es una carta de coste 2 puedes jugar muchísimas cosas antes de ella y esas cartas que hayas jugado si son criaturas se verán beneficiadas haciendo de que por coste 2 puedes mejorar muchísimo los reinos de roach o incluso a todas las hadas que has llenado la mesa con ellas más el talismán que he mostrado antes sean una fuerza brutal pegando de 3 a todas las criaturas y hay otra cosa que encima lo potencia más que os la voy a mostrar justo ahora que es efímera es una criatura con ambos 1-3 por coste 4 es un coste muy elevado para las estadísticas que tiene pero teniendo en cuenta que vas a tener infinidad de criaturas muy bajas de coste le das más 1-0 hasta el final del turno a todas las criaturas que ataquen eso es una burrada porque si esta está en juego y entra en el reino de roach es como si hubieras jugado una carta antes de jugar en el reino de roach de gratis todas las hadas pasarían a tener 2 de ataque pero 2 de ataque real más si tienes el talismán pegarían un daño más 2 más si tienes el arpa que entonces le das otro más 1 son bichos muy potentes que estás bajándolos por coste 1 es una burrada entender el combo de todas estas cartas que os he mostrado aparte de todo ello el reino de roach es una carta muy buena pero a lo mejor no la tienes en mano porque no tenemos buscadores si os habéis fijado no tenemos un buscador de coste 2 como sería por ejemplo la goblin pero la goblin nos pesaría mucho a la hora del mazo entonces lo que hacemos es sustituirlo por añadir otra carta que es como en reino de roach que es el vieter de la warrior esta criatura es una de coste 3 con 2 de ataque y 3 de defensa y en lugar de crecer infinito como lo hace el otro hace de que si has jugado 2 cartas gana tormenta y más nuevas 1 siendo un 3-4 muy importante porque 3 de ataque con tormenta puede acabar con prácticamente cualquier criatura y todo ello ya hemos visto cartas que son muy útiles y un coste muy bajo pero vamos con la única carta que supera el ecuador es más está dentro del ecuador la carta más fea de esta expansión que es impiria esta carta que cuando la evolucione me va a dar un cáncer ocular dios que fea es es una carta de coste 5 que tiene 5 de ataque y ambush hasta que termine el turno del rival por tanto va a tener ambush un turno completo en el que no va a poder percibir daño de hechizos directos solo áreas y al tener 4 de culo tiene que ser un petabichos de área de esos como el temis el calamitus cargado con un herrite o cosas por el estilo para poder cargarselo y teniendo en cuenta todos los potenciadores que tenemos de ataque ya sea efímera ya sea el arpa o todo lo demás esta carta evolucionada va a pegar mínimo de 7 y con todo lo demás puede que incluso llegue a pegar de 10 muy fácilmente es la única forma en la que he visto que esta carta es definitiva y para el coste que tiene que es coste 5 es el mayor coste del mazo como habéis visto la forma de jugarlo es prácticamente todo lo que entra en mi mano cae directamente en mesa estoy todo el tiempo descargando mi mano y llenándola con haditas que va a ser el cómputo para poder mantenerte la mano llena todo esto yo lo mejoraría a lo mejor pues con el elefante que ha salido pero como no lo tengo pues me tengo que comer las ganas y jugarlo así es un mazo full early tienes que jugar super agresivo y no guardarte nada pero jugarlo con cabeza porque si juegas el talismán este y las criaturas no las utilizas bien o te plantan un guardián muy potente delante tendrás que gastar la evolución para cargártelo porque tus cartas importantes ya tienen tormenta que son el rino cerroax y el battle warrior además estas dos cartas las de devolverte criaturas a la mano hay que saber jugarlas con mucha maestría porque vale son de coste 1 pero el rino cerroax cuesta 2 hacer un combo básico con el rino cerroax que sería jugarlo a él devolvértelo y jugarlo a él ya son 5 de coste de mana si lo cargas y todo lo demás para que una carta de rino cerroax sea útil a la hora de aniquilar si o si al rival ya estás yéndote a que estés jugando un turno 7 y eso teniendo en cuenta que quieras hacer el OTK en ese mismo turno así que hay que guardárselas con cabeza y utilizarlas sobre todo esta para limpiar a los tíos con guardián que es el mayor enemigo de este mazo y después de soltaros toda esta chapa vamos a probarlo en una partida a ver nos enfrentamos contra un japonés forestcraft contra forestcraft a ver podría jugar esta para conseguir las hadas pero teniendo en cuenta que tengo esta otra me pesan ahora mismo podría dejarme una pero siendo turno 2 tengo que tener algo algo que me sirva para algo y por ejemplo esta me va a ser muy útil el flechazo siendo segundo aún encima la F-Shight me puede servir muy bien no me juega nada esa es una putada muy grande porque no tengo nada para jugar ahora mismo y jugar esta es crearle un objetivo podría hacerlo si lo haré también como ya os dije hay que mantener la agresividad no guardalos nada siempre y cuando sea con cabeza esta criatura pega uno de daño tampoco es como para guardártela y ahora le voy a sacar mucha utilidad porque voy a pegar uno y me voy a cargar a la lola unicornio que es muy molesta primero pegar no vamos a liarla y dejamos la criatura en mesa ¿os habéis fijado que me he cargado de una criatura por coste 1? es que es brutal ese arcazo vale forest craft de neutral según veo será un mazo de alicia vale ahora debería empezar a fabricar cositas tengo 3 pero necesito muchas hadas porque tengo una alfímera en mano vamos a bajar otra y tener presencia en mesa sobre todo el siguiente turno si no me mata nada tendré alfímera y 3 criaturas que van a pegar una burrada y lo mejor de todo es que él no lo sabe a ver con que no me sales el anillo de frodo eso te quita muchísimas posibilidades el anillo de frodo ya le dije que era muy buena porque profundizas en el mazo y te quitas mierda pero en forest craft le pesa mucho gastar un maná retrasas un turno completo y ahora mismo vais a ver el potencial de ese mazo estamos en turno 4 y ya le tengo a 10 de vida y a ver como se levanta porque con coste 5 es bastante difícil que me limpie todo esto y efímera está en ambos permanentemente hasta que yo ataque con ella es una cosa que no puede hacer ahora mismo nada él además tengo dos cartas que me devuelven criaturas a la mano por lo que si me tocara el rinocerroach lo podría jugar sin ningún remordimiento vale me va a matar a la izquierda supongo porque es la que más alta que tiene no me preocupo ahora mismo tengo 20 vidas uff madre mía es una locura podría cargarme a este con ella y llenar la mesa sí vamos a ello vamos a llenar la mesa es lo que creo yo que priva más ahora mismo y otra nada más tengo la mesa llena y me puedo permitir ahora mismo hacer esto porque esta va a morir gracias a que tengo mentalisman y no voy a sufrir daño cedemos turno y seguimos teniendo el potencial de ganar esta partida como veis bastante sencillo es un mazo muy barato todo se ha dicho porque habéis visto que no hay ninguna legendaria y funciona que es lo más triste la gente está toda loca con las legendarias que han salido de wow tengo tres copias de esto voy a hacerme un mazo alrededor de ello este mazo os lo traigo como el primero de los que he pensado porque es el más barato que hay mira Héctor es un problema como ya dije los que tienen guardián son un problema muy bestia pero no pasa nada porque tengo el talisman y tengo el efímera ese bicho no me preocupa wow encima tengo tres de estas que locura pues primero voy a robar necesito robar tengo demasiados de estos y no tengo nada para sacarle partido la cosa más fea de este mundo saco dos alitas más me voy a cargar a Héctor porque aunque me lo podría cargar con con ella misma de gastar una evolución me parece tontería ahora mismo y dos cositas más a la mesa siguiente turno puedo ir a la mesa otra vez y tener a Ipiria que es un bicho con ambos otro Héctor es un problema pero mira ya no tiene evolución vale vamos a hacerlo así bajo Ipiria y bajo a la Faye me bajo el coste de esta y nos vamos a pegar con ella aquí porque tengo el daño de efímera para cargar al menos este es esperante y es que encima si ahora me tocan cualquiera de los rinocerontes que tengo gano automáticamente la partida prácticamente es un mazo muy pesado muy barato y que es una presión constante a la gente que ahora mismo dicen no yo voy a late yo tal si no te voy a dejar llegar a late gracias a este mazo y nada os vuelvo a mostrar el mazo porque ya os digo me parece muy interesante y muy barato aun así como suelo hacer cuando pongo un mazo nuevo os voy a poner la página donde yo monto mis mazos para que tengáis ahí para cogeros el código si queréis o para verlo físicamente ver la tabla de coste incluso que te la pone representada ahí y ya os digo es el mazo más barato de los que funcionan hoy en día porque de todo lo que hay aquí lo único medianamente caro son los rinocerontes y el gel liza y encima liza no es tan determinante la tengo aquí porque tiene una evolución completa y me puede ayudar a proteger toda la mesa sobre todo lo que más me importa de todo lo que hay aquí es para proteger a efímera exclusivamente efímera y la cosa fea esta es lo único que me interesa porque son los bichos con ambos los demás me importan bien poco porque van a aparecer una y otra vez una y otra vez y habéis visto todo esto sin usar el arpa con el arpa esto se duplica prácticamente porque es una aberración tú tienes la mesa siempre llena y siempre haciendo daño y nada espero que os haya gustado este vídeo mañana si tengo tiempo os traeré el mazo que tengo pensado de heavencraft que ya habréis visto alguna captura que he subido a twitter de los mazos que tengo ya pensados que les he puesto el nombre y todo y si me dejan salir del trabajo y estoy en condiciones os traeré el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra chau chau chau